no tengo nada de batería porque me quedé sin batería en el bus pero encontré este vestido en el líder y me encanta, lo amo, es casi igual a uno que ya tenía, me tuve que amarrar el pelo porque estaba caca de calor mañana creo que va a haber como 35 grados, lo encontré en el líder y creí que no me iba a caber porque es M pero me cabe, lo encontré precioso, así que me lo compré y como se me quedaron, moto, como se me quedaron las calzas cortas en la casa de mi mamá, quería algo más fresco para ponerme para llegar a Santiago pero en verdad esa era la excusa porque lo quería comprar igual porque amé este color celeste, así que eso, volví con vestido nuevo y qué bueno porque ya estaba aburrida todos los vestidos que tengo porque me los pongo muy seguido les voy a mostrar unas cosas, estamos en la cocina porque la tengo que dejar para lavar pero mi hermano me trajo mi regalo de navidad y me regaló esta taza que me encanta y justo necesitaba taza porque la Siri me rompió una taza, entonces aquí está la de repuesto y tiene el cubo por detrás me gusta mucho, qué bacán y esto es lo otro que me había llegado apago el ventilador, no me estoy muriendo, perdón este es el bullet journal que me compré para este año, este sí que sí, ahora sí, .jpg lo compré en la página de Mavani, que debe ser Mavani.cl supongo, exactamente aquí están los handles y les dejo ahí el QR por si le quieran sacar fotos así que vamos a abrirla pero les quería mostrar cómo venía, onda que viene, venía en bolsa y viene con el plástico y dentro de esta cajita y la cajita parece que no sufrió mayores daños se ve que está como un pelín aporrea pero nada terrible y venía con estos tres stickers se está volando, listo, plástico sacado, agenda sacada de la caja, en la caja solamente viene la libreta y viene así, ahí están los detalles de la libreta y por acá tienen muchos más detalles soporte para lápiz, oh verdad, qué bueno, no la había ni notado abramosla juntos para ver, me encanta el color, claramente me encanta el color es que no sabía qué color quería porque, a ver, he tenido agendas, este es mi cuarto bullet journal he tenido bullet journal negro, rosado como palo rosa, burdeo el año pasado y ahora este que es como color coral y vamos a ver, páginas, tiene paginación y son unas hojas que parecen cartulina me encantan, uh, suave, están súper buenas eso sí, los puntos son muy, muy claritos nunca había visto una agenda de hecho con puntos tan 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 claritos y no me molesta o sea, la voy a empezar a usar, voy a ver qué tal y ahí les voy a decir pero los puntos claros depende tanto de gusto ¡eh! y tiene dos me encanta que tenga dos siempre es útil que tengan dos porque yo los ocupo uno para marcar el mes y otro para marcar la semana entonces siempre es útil que tengan dos para mí pero primeras impresiones súper buenas las hojas son igual de gruesas que por ejemplo, eh, referencias gringas o, no sé si tan gringas, pero creo que notebook therapy y yard channel olive creo que tienen páginas que son así de gruesas que son de ciento sesenta son de ciento sesenta, ¿cierto? sí la, la ledstrom que usé el año pasado tenía hojas de ciento veinte y creo que ese es un grosor que a mí me encanta este como que se pasa un poquito para la punta pero no pude lograr encontrar ese mismo bullet journal en Chile entonces opté por este y yo creo que me va a funcionar bastante bien porque honestamente después de ocupar el que ya les mostré en otro vídeo definitivamente prefiero que las hojas sean más tirado a grueso que a delgado porque no puedo soportar que se pasen los lápices para el otro lado creí que podría, pero no puedo así que estoy muy contenta de por fin poder poner este bullet journal todo bonito y también opté por comprarlo porque ahora que no voy a tener que ir a la oficina todos los días eh, no voy a tener que andar acarreando esto entonces por eso fue como ya filo libreta gruesa y pesada da lo mismo porque ya no tengo que ir a la oficina cinco días a la semana sí señor ah, qué felicidad qué felicidad todo agenda nueva trabajo nuevo año nuevo enero no valió año nuevo le estoy cambiando los botones al vestido antes tenía déjenme buscarlos estos botones y ningún problema con ellos pero yo compré estos botones de corazón preciosos son de concha de nácar eh, en el revés derecho para otro proyecto y al final no los terminé usando y encuentro que le quedaron perfectos a este vestido como tienen como ese brillo medio iridescente el concha de nácar eh, encuentro que le queda súper bien oh, me encantó se ve muy lindo y se ve un poquito más caro el vestido que me han salido siete luquitas siete luquitas en el líder estoy aquí en el computador aire acondicionado el chancho eh, estoy escuchando el capítulo de las amigas porque me estoy sirviendo el cahuín del Paribet me lo estoy sirviendo esto es demasiado eh, los Simpson la sección de las noticias qué risa cuando les pasa eh, estoy en proceso o sea, no ya lo terminé me tomó un buen rato eh, estaba mandando los documentos para mi nuevo trabajo ahhh y, y loco tuve que ponerme a buscar en todos mis correos del año desde el dos mil como catorce desde que empecé a buscar trabajo y encontré por fin como es por ahí como por el dos mil dieciséis ay encontré mi certificado de título ahí lo censuré para para que no vean mi nombre completo pero encontré mi certificado de título por Dios eh porque eh yo lo tenía en mi currículum pero se me había borrado porque hace como dos años me entró un virus horrible en el computador y se me borró todo absolutamente todo hasta las cosas que tenía respaldadas en el disco duro que era como la idea de que si pasaba esto pero el disco duro se infectó eh entonces yo dije puta lo perdí para siempre no sé qué cuestión porque no tengo ni la la menor puta idea de dónde está este papel y ahí encontré un escaneo súper ordinario que estaba en mi currículum del dos mil dieciséis y fue como venga es igual como que no importa tanto como se vea ni ninguna cuestión sino que que sepan que me titule entonces le arreglé un poco los colores porque no sé por qué se veía como el hoyo eh y ahí lo pude mandar así que sí efectivamente mandé todos los papeles sí lo pude encontrar qué bueno que Gmail te guarda las cuestiones hasta las más antiguas me alegro mucho bueno por eso tengo ocupados como 50 gigas del Google One pero pero eso si alguna vez les pasa recuerden correos enviados voy a salir voy a salir a dar una vueltita y llevo un montón de weas que quizás no debería llevar pero prefiero prefiero llevar más que menos llevo dos bolsas por si paso al supermercado llevo el Kindle porque son las 2 de la tarde y no he almorzado así que probablemente tenga que parar a almorzar a algún lado porque me va a dar hambre en 10 minutos de hecho ya se me está olvidando otra cosa que tengo que llevar aquí está la winche medir porque voy a pasar a los chinos a ver algunas cajas para guardar los zapatos que todavía no encuentro y llevo el ventilador una bolsita con cosas de emergencia botella de agua extremadamente pesada así que eso let's go ¡Gaste demasiada plata y vine a almorzar pero nos vamos de vuelta mejor voy a pasar al Taco Bell oh llegué tengo una bolsita de cosas para mostrarles pero déjenme descansar un poquito porque estoy re caga de calor y y estoy llena de comida Siri estoy re balsa estoy re balsa es que loco fui al dominó porque dije ya un completo no es tan no es tan grande entonces ya me puedo comer esto y además que los completos en el dominó valen como 3 lucas encuentro que no son tan caros para lo buenos que son puta me encantan y y yo como poquito entonces no sé por qué se me pasó por la cabeza que era buena idea comprarme un helado en el McDonald's de vuelta déjame apretar esa pata y y ya pues ahora estoy rodando ah oh tanta guata hermosa ya a ver no sé cómo hacer esto bueno remedios primero bueno primero pasa a los chinos les había dicho que iba a haber esa cuestión de las cajas encontré unas que creo que podrían servir pero no estaba muy segura porque estaban riquete cara como que la que me gustaba costaba como 8 lucas o bueno casi 9 lucas entonces fue como no sé déjenme pensarlo por favor ok hey me falta uno ¿dónde está el otro? debe estar en mi cartera bueno compré dos de estos compré uno rosado y uno celeste para diferenciarlos esto es pegamento en cinta y se mueren lo útil que es esto lo amo con todo mi ser es lo más útil del mundo y vale 1690 en el twist así que por eso aproveché de comprar dos para no tener que ir de nuevo muy seguido así que ahí está compré dos de estos ¿dónde está el otro? anda a saber mi cartera espero compré uno de estos ¿qué marca es esa? no es Stagler pero escribía bien y justo se me echó a perder el Pigma Micron de en tamaño 0.8 como que la punta estaba como súper penca y y encontré estos que encontré que escribía bien entonces fue como ya pues vale lucas compremos uno para probarlo así que aquí está el uno para probarlo y si salen buenos volveré por más dice que es a base de agua que eso es súper bueno porque no se traspasa mucho por el papel y que es resistente al agua que eso también es bastante útil para poder pintar con plumones sobre ellos y luego compré este lápiz para llevármelo al trabajo porque necesitaba un lápiz que fuera solamente para el trabajo y encontré que este estaba súper lindo y escribe muy rico lo amé y me inizo me compré la canastita de Hello Kitty ya tenía la de My Melody y tenían la de Hello Kitty claramente y la de Cinnamoroll la de Cinnamoroll está hermosa también pero prefería Hello Kitty para ahora y esta la compré para organizar ese carrito que pueden ver que está más desordenado que la chucha así que espero poder organizar con esto las libretas y los estuches como para dar como un espacio más de contenedor también compré esto que loco valía como 2.500 pesos o 3 lucas ya pongámosle 3 lucas y viene caleta de stickers oh no me va a costar un mundo sacarlo ah no está lo va girando y son puros stickers de estampillas de Cinnamoroll y encuentro que vienen caleta por el precio está súper bueno quiero demasiado hacer penpal y esas cosas o quizás abrir un patreon y poder mandar las cosas con esto encuentro que se vería precioso hermoso para hacer el bullet journal lo encuentro bello también de Miniso Sanrio eso quería decir todo esto es de Miniso dije que era de Miniso es de Miniso el carrito el carrito hace como un millón de meses una amiga me mandó una foto de que en un Miniso estaban estos carritos obviamente se agotaron en una tarde y ahora por fin después de les juro que un año meses un montón de tiempo por fin los encontré de nuevo y tenían todos tenían de Hello Kitty Cinnamorron My Melody y Kuromi y todos eran preciosos me costó demasiado elegir cuál llevar pero al final me decidí por este más que nada porque era el único que tenía dos colores bueno el de Hello Kitty tenía dos colores pero era como este blanco con este rojo que no combinaba absolutamente con nada de mi pieza entonces este me pincó que era como un poco mejor para mi velador porque ahí lo quiero poner lo encuentro hermoso y rosado con celeste es demasiado lindo ya basta con las cosas de oh locos estoy estoy sudando es que no quiero prender el aire acondicionado hasta mostrarles estas cosas porque si no suena muy fuerte cable 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 me salió súper bueno el otro cable que tengo del del Miniso así que quería probar este y eso es un cable que viene con micro usb y usb usb tipo c que son los dos tipos de de cable que siempre necesito más que nada el tipo c el micro usb no lo necesito tanto pero el kindle carga con eso entonces igual tengo que tener como una mano pero bacán así que nunca está de más un cable de estos porque me encantan me encantan no tener que estar sacando y metiendo el cable de nuevo sino que usar solamente uno y otro esto lo había visto la vez que la primera vez que fui a ver cajas al Open Kennedy y cuál era la cosa que yo lo había visto en el Miniso del Open Kennedy y lo encontré súper lindo y toda la cosa y después cuando fui ya no lo tenían y me arrepentí caleta porque encuentro que si bien es chiquitito igual es súper bonito para ponerlo en la cocina y poner ponte tú mandarinas es que lo encontré demasiado lindo para eso como decoración slash poner frutas en la cocina lo encontré muy lindo y también estaba en rosado y generalmente yo gravito por las cosas rosadas pero encontré que este estaba mucho más bonito porque parece mucho más un carrito de supermercado carrito canasto de supermercado entonces por eso lo compré no podía dejar de pensar en él y fue como ya bueno ya llevémoslo me gasté una cantidad de plata absurda pero estoy contenta con todo lo que encontré porque generalmente no tengo tanta suerte en el Miniso sobre todo con las cosas de Hello Kitty porque la canasta de My Melody que de hecho está por allá la encontré una vez y después creo que no volví a encontrar las canastas y ahora la encontré y además encontré el carrito blessed así que eso estoy muy contenta con todas las cosas que encontré sobre todo lápiz carrito hermoso esto no es tan hermoso pero lo necesitaba mucho ya aire acondicionado por favor estoy sudando aquí me quedé dormida en la tarde así que ahora voy corriendo al supermercado chino a ver si alcanzo a encontrarlo abierto para poder comprar algunas cosas que sea porque me dio demasiado a tirar el super después de mi super paseo que haga el calor como pueden ver los chinos si estaba abierto por fin encontré estas papas fritas porque solamente las podía encontrar en el almacén que está justo debajo de mi casa pero alguien se las quiere comer pero obviamente los almacenes son palpico caro y los encontré ahí en los chinos y obvio que están caras pero estás demasiado metida con que porque las encontré cuando recién salieron en Chile de nuevo porque claramente esto ya existía cuando yo era chica cuando yo estaba como en el colegio me acuerdo que salieron y ahora volvieron pero volvieron como el año pasado o algo así y ahí las compré y ahora está demasiado metida las papas fritas con ketchup las papas fritas sabor ketchup porque no me podía acordar del sabor y ahora que lo probé encuentro que le falta sabor a ketchup como que entiendo la idea pero tiene que ser un pelito más intenso pero igual está buena pero encuentro que que para mí por lo menos sigue ganando entre las con sabor porque igual mis favoritas son las sin sabor pero entre las con sabor creo que crema y cebolla sigue siendo imbatible todavía no encuentro algo que supere eso también compré un montón de cosas congeladas y weá porque ahora voy a poder cocinar en mi casa por fin y compré un paquete caraco queso ¿por qué? porque sí en vez de contarlo se los voy a mostrar eso paquete caraco queso pero creo que cuando los haga no sé si no sé si tengo hambre como para cenar aunque me comí como dos papas fritas pero es probable que me dé hambre así como de comida comía en un rato compré estos paquetes enanos porque eran más baratos encontré estas son mis galletas favoritas por lejos estas son las mejores galletas del universo claramente sacando de la ecuación las que tienen chocolate las con chocolate son otro tema y están super super caras super caras están costando como 2.500 pesos y ya han subido como lucas fuera de hueveo desde la inflación y aquí las encontré como a 1.800 entonces fue como loco por lo menos no están a 2.500 así que véngale más galletas tecito cabritas baratas ya guardo los congelados porque si no se me van a derretir con este calor oh podemos usar la canastita la canastita ajá 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 miren miren era pa fruta era pa fruta aviso bello no pero en serio si busqué fruta pero estaba absurda de cara así que voy a esperar a ir al de aquí al metro se pone como un puestito de fruta en una parte entonces voy a ver si el el miércoles cuando vaya a la oficina tengo más suerte aunque no sé si mi mente va a estar en cualquier lado porque primer día de trabajo voy a estar vomitando ansiedad así que vamos a ver si me acuerdo pero si no tengo muchas ganas de comprar fruta en el supermercado porque loco está carísima pero necesito incorporar fruta a mi a mi vida y también quiero comprar para poder hacer mis mis smoothies porque oh loco son tan buenos y te quitan el calor y te alimentan como que me quita el hambre así que necesito también agregar así como alguna fruta para comer así sola que para mi siempre es como mandarina pero creo que ya no es temporada de mandarina y y que más iba a caminar a guardar esto por si acaso y comprar plátano y frutilla que esas son las que me gustan para hacer los los smoothies así que eso suerte que hoy el críticas QLS tiene stream porque voy a aprovechar de ordenar este cajón está hecho un desastre loco entonces pero yo quería ordenar aquí un poquito para poder mostrarles el velador pero tengo el desastre ya ahora sí es que no les había mostrado el velador desde que cambié algunas cosas lo más importante es que me traje esta mini repisita que la tenía en la parte de los té y los cafés al final me traje una y dejé la otra ahí y cambié como un poco las cosas de lugar cosa de que pudiera traerme esta como para no comprar otra porque lo pensé pero fue como mejor organizemos las cosas para no tener que gastar más plata porque yo todo lo soluciono comprando más mierda entonces tengo que intentar arreglar mis problemas sin comprar más basura porque después no sé dónde meterla entonces me encantó cómo quedó así con locura porque como cambié la lámpara que estaba acá porque encontré esta en el miniso que es preciosa loco loco miren esa belleza miren esa belleza hermosa hermosa entonces como saqué esa lámpara de acá como que me faltaba altura en el en el velador y de paso con esto además de dar altura para que no se vea tan raro puedo organizar mucho mejor las cosas porque antes tenía pero un desastre y se me desordenaba súper rápido y esto ordenarlo es muy sencillo me funcionó demasiado demasiado bien entonces tengo la lamparita que compré en el miniso el cargador del reloj y este cosito que que lo cambié por uno cómo se llama tenía acá uno lila pero se veía muy raro lila con lila así que me traje este blanco que tenía en el baño y acá tengo crema de manos la placa porque tengo bruxismo y la winch medir porque generalmente cuando estoy cuando estoy en la cama es cuando me pongo a comprar weas por internet y para medir las cosas ocupo esta winch medir así como oh qué bella caja cuánto mide 30 centímetros para eso la tengo y antes en este baby espacio tenía las cosas para los labios pero ahora las puedo meter en el carrito y están mucho más fáciles de sacar tengo este que es como una mascarilla de labios de de essence y esto es para usarlo en la noche y también tengo un lip balm de lip smackers me encanta este resultó ser súper bueno de hecho ahí van en el carrito que compré hoy día y ven que el color se ve demasiado bonito es que me encanta que haya pero una variedad de colores pastel acá precioso y también tengo una coca cola hay pelo mío por supuesto porque se me cae el pelo y tengo la baby sillita que es para apoyar el computador y también aquí el cable que les mostré también que lo compré hoy día y eso esos son los cambios que hice en mi velador y encuentro que resultó bacán esta repisa chiquitita chiquitita por cierto la compré en una tienda que se llama frikiados con k f-r-i-k-i-a-d-o-s ahí está frikiados.cl y creo que esta misma no la tienen pero tienen otro tipo de repisas chiquititas por si andan en la búsqueda de una porque no puedo creer lo útiles que son son fantásticas bueno también claramente ese mismo modelo obvio obvio que está en aliexpress y en shop y en todas esas cosas pero es por si no quieren esperar el envío y eso me encanta como quedó y y hasta ahora ha sido súper fácil mantenerlo ordenado versus como lo tenía antes que era todas las cosas encima el velador yo pensando en ordenar el cajón y se me olvidó la cagadita que tengo acá pues weón por dónde parto cuando ya yo creo que voy a partir por esta porque la puedo ver no sé no voy a ordenar nada no sé valoren que apague el ventilador para grabar esto listo está ordenado abajo no se me olvidó limpiar esa caja pero arriba sí no se ve tan ordenado obviamente porque tengo un millón de weas pero está más ordenado entonces usé el canasto para poner las cosas que más ocupo y básicamente arriba está todo lo que más ocupo eso sí no quería hacerlo pero hubo que hacerlo hay dos estuches apilados ahí atrás no se nota muy bien pero será igual podría tirar uno de los estuches para abajo porque igual acá si se fijan me quedó un poquito de espacio pero lo pensaré después ahí atrás están los stickers estuche libreta detrás de la libreta a ver me voy a acercar a ver si se nota ahí están los plumones y básicamente abajo dejé las cosas que ocupo menos seguido como lápices gel los tiralíneas y algunos estuches que tienen otros lápices ahí ese estuche tiene posca ese tiene copic marker y así así que eso por supuesto que hay como un auto una moto allá afuera como siempre estoy muy contenta como quedó de ordenado porque tenía la cagada de hace meses literales meses y me encanta haber por fin encontrado estos canastitos son tan lindos y encuentro que este es precioso este debe ser el que más me gusta de hecho de todos los que tienen porque es que con el moñito se ve demasiado lindo me encanta no me combina mucho rojo en el departamento pero lo vale porque es precioso lo amo y eso vamos a dejar el cajón para otro día porque la verdad es que tengo demasiado calor no sé igual comí recién como que no me debería intentar dormir al tiro así que es que me tuve que hacer esos caracos quesos la tentación era demasiada pero pero sí lo haré al tiro no me va a latar veamos tele